Salió el nuevo celular de la gente de Nubia. Por si no te acordás yo había hecho este informe sobre el Nubia X que me parecía que era una revolución, pero ahora ya tenemos el Z20 que completa y mejora el mismo enfoque que teníamos en el X pero con una ampliación fuerte del hardware. Vamos a analizarlo en comparativa. De mercado como me gusta hacer a mí junto con el Pixel 4 XL y el iPhone 11 Pro. Todo esto en el episodio de hoy de Idear Vlog. Apple, Google y Nubia. Vamos a ver uno por uno todos y en el medio te voy a mostrar otros productos de las mismas compañías para ver que a veces la innovación nos la venden en un paquete de novedad y no lo es tanto. Pero vamos a comenzar analizando a Nubia como empresa. Es una empresa china con base en Guangdong, en Shenzhen. Originalmente pertenecía a una subsidiaria de ZTE, pero desde hace cuatro años ya es una compañía independiente. Y también con su nuevo producto revolucionario, el Z20 y otros dos productos que también pueden ser icónicos. Si viste bien el video, entendiste que el Nubia Z20 es como su predecesor. El famoso Nubia X. Tiene pantalla en la parte de atrás y pantalla en el frente. Analicemos paso por paso. Como te decía es un formato de doble pantalla, con triple cámara. Ahora lo vamos a ver. Pero la batería es muy poderosa, 4000 mAh. Y acá uno de los detalles que quiero que prestes atención. Tiene un Qualcomm, el nuevo Snapdragon 855 Plus. Trae 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Como funciona con una pantalla inteligente que te protege los ojos de 6.42 pulgadas en el formato que llama Full HD Plus. O sea 1080 x 2340. En cristal de zafiro sintético. Que según dicen lo hace mucho más resistente. La pantalla dual te permite verte mientras que te sacas una selfie con las cámaras increíbles que trae. Y las resoluciones y pantallas son en el frente 6.42 y en la reversa 5.1. Totalmente funcional, táctil, incluso por debajo del protector que te trae. Lo que lo vuelve una opción casi todo pantalla. Fijate que finitos que son los bordes. Por supuesto no tiene notch y no tiene esos horribles espacios que tienen muchos otros celulares. La pantalla es cascada como se la conoce ahora con imagen de borde a borde y los bordes son curvos. Doble sensor de huellas, uno de cada lado. No tiene locking con la cara pero tiene doble sensor de huella que te sirve como método de validación. Como te decía ambos bordes son redondeados, el frente y el reverso. Por último me gustaría analizar la cámara de triple lentes que trae. 16 megapíxeles ultra wide. Esto es importante, no todos los equipos traen ultra wide, ya lo vas a ver más adelante. Y por todos los reviews y comparativas la calidad es sorprendente, incluso en condiciones de baja luz. Un telefoto con 8 megapíxeles y 3x de sumo óptico, atención eh, 3x de sumo óptico real. Y el ya conocido sistema Super Night Shot que te permite en una combinación de larga exposición e inteligencia artificial conseguir tomas sorprendentes casi sin luz o con diferencias de luz muy notorias. Por último, para lograr una estabilización perfecta y imágenes absolutamente en foco, un sistema de inteligencia artificial te permite sacar múltiples fotos y luego compensa el movimiento que hayas tenido en la mano utilizando las partes más nítidas de cada una de todas esas fotos que sacó. Ambas pantallas se ven simultáneamente, lo que le permite a la persona que le está sacando la foto verse como está quedando. HDR 10, 10 bit de video shooting, increíble, 4K 60 FPS. Y por último, y si no usas HDR, este es el único teléfono del mercado que graba 8K, Ultra Clear Recording se llama, 8K, escuchaste bien. Si bien si estás utilizando 8K no tenés el servicio de estabilización óptico digital, solamente tenés el óptico básico, pero bueno, graba 8K. El Super Zoom de 8K te lo vuelve increíble porque técnicamente cuando vos grabas en 4K te permite hacer una multiplicación pixelar de 2x. En resumen, como te decía, 128 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM y el Snapdragon 855 Plus funcionando a 2.96 GHz. Realmente es una computadora completa metida dentro de un celular. Por último, y si ya conocés mi canal, sabés que para mí es muy importante que la comparativa sea lógica. Este teléfono con 8 GB de RAM, 128 GB y el Snapdragon 855 Plus cuesta solamente 549 dólares. A tenerlo en cuenta, 8K de resolución por 549 dólares y doble pantalla, en el frente y en el reverso. Con la mejor relación de pantalla-cuerpo de celular del mercado. Ya vimos la aproximación de Nubia. Analicemos ahora dónde está el mercado en comparativa con la gente de Google, que hizo su lanzamiento Made by Google hace apenas unos días, sin ninguna innovación, ninguna revolución y nada de lo que presentaron es nuevo. Sin embargo, tienen nuevos píxeles que tenemos que conocer en este informe. ¡Gracias! 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 muy bien ahora es el turno del lanzamiento del google pixel 4 vamos a comenzar analizando ítem por ítem las presentaciones son negro just white o simplemente blanco y ahí es tan naranja se llama oh so orange según ellos es la evolución porque trae motion sense que es la primera aplicación de radar soli dentro de telefonía según ellos bien dicen que su cámara su array de cámaras les presenta fotos con calidad de estudio ya lo vamos a ver más adelante pero lo que ellos dicen es que el algoritmo de inteligencia artificial es tan poderoso y tan bueno que no necesita flash en una combinación de inteligencia artificial posicionamiento geotagging y si apuntas al cielo presentan astrofotography ya vamos a ver qué es eso pero bueno dicen ellos que de una manera directa simple y sin hacer nada podés sacar fotografías astronómicas desde tu teléfono foco y simulación de portrait a partir del blurring del fondo o sea el poniendo el fondo fuera de foco una especie de efecto bokeh que podés crear con una pequeña profundidad de campo a partir de lentes y una gran apertura y acá se hace por simulación digital según ellos la nueva versión totalmente integrada y simplificada de google assistant te permite una interacción casi humana a partir de una experiencia absolutamente conversacional la inteligencia no sólo se queda ahí la llevan completa al ecosistema de fotos también con la capacidad de que conversacionalmente con el asistente puedas compartir las fotos filtrar buscarlas analizando los contenidos que hay en cada imagen por ejemplo busca fotos donde hay animales o busca fotos donde se vea comida acá viene el punto controversial dicen que controlar tu teléfono con tu mano gracias a la tecnología que ellos tienen y no requerir tocar la unidad así que acá te presentan algún tipo de acciones en las que vos puedes ir cambiando fíjate que la mano pasa apenas a un par de centímetros en este caso tiene snooze to silence y se presenta el famoso motion sense dicen que y esto es claro porque todos los sistemas lo han demostrado el unlocking de la cara es uno de los mejores pero si notas bien el teléfono tiene un borde terrible no usaron notch porque directamente perdieron toda la parte superior para ocultar no solamente las cámaras sino también los sensores de movimiento por último para que la comparativa sea correcta vamos a analizar algunas specs del pixel 4 una sola pantalla por supuesto doble cámara 5.7 pulgadas en diagonal y el xl en 6.3 pulgadas en diagonal analicemos dos de los detalles viene con 6 gigas de ram y dos versiones 64 y 128 gigas con una batería de sólo 2800 es francamente patética la duración de la batería de los últimos pixel y por último tiene un snapdragon 855 no como veíamos antes un 855 plus sino un 855 pero para concluir este review tenemos que ver que arranca en 800 dólares algunas unidades y el xl arranca en 900 dólares algunas unidades así que como vemos básicamente cuesta el doble de la versión z20 del nubia ok ya conocimos el teléfono y cuando alguien te dice que una de las evoluciones más interesantes de ese hardware es el fondo mate los colores y el tipo de textura que tiene claramente notamos que el hardware no ha presentado una gran evolución sin embargo utilizaron soli que es un proyecto parte de todo el ecosistema de radar que compraron la empresa hace apenas dos años y que te permite algo tan irrelevante e innecesario como manejarlo con movimientos por sobre el hardware y no tocándolo calculando que la distancia puede llegar a ser de qué sé yo 20 centímetros 30 de diferencia salvo que tengas todas las manos llenas de dulce y querés cambiar tu canción de spotify no puedes esperar esos tres minutos que dura la canción así que puedes utilizar eso pero volvamos a la gente de nubia que presentaron un reloj que no me parece que sea el más bonito del mercado ni el más usable sin embargo ya está en el mercado ya estaba hace tiempo y hace exactamente lo mismo mucho antes que la gente de google que sea el agua así que casi sea el agua más la gente que no me parece el agua más en el já phone a ti de manera mas la gente de internet se le dame un bolso el agua desde la que se le dame y de manera de las que así que la gente es muy bien y la gente es muy bien está en el trabajo y lo dame y lo hay que en forma como el agua desde el agua desde allí en donde Taylor no se le dame en el agua y de nos Experience more. A new era of communication. No digas nada, pero si te gustó este video acordate, suscribite y prende esa campanita para recibir todas las notificaciones. También podés seguirme en Instagram, en fabian.idearblog. Ok, ¿viste el reloj? Si bien no es muy lindo, es la primera pantalla totalmente curva que llega a la industria y que te la podés comprar hoy mismo. A mí me parece que esa evolución, ese crossover como los autos con los SUV, van a ser el futuro de tal vez el puente entre los smartwatches y los teléfonos, en el cual vos puedas sacarlo y uses esa pantalla flexible para poder manejarlo como si fuera una tablet, lo volvés a enrollar y te lo pones como reloj. Veremos hacia dónde va el futuro, pero definitivamente los todo pantalla se vienen y las aproximaciones que hemos visto fueron loquísimas. Cualquier cosa, mira este video mío sobre los nocheros, notcheros, en el cual agregaron distintos tipos de formatos para sacar la cámara y tener la mayor relación de cuerpo pantalla. La gente de Nubia hizo una aproximación totalmente disruptiva poniendo dos pantallas. Y la pantalla atrás, incluso con el cover, sigue siendo totalmente táctil, así que veremos para dónde va. Terminando con nuestro pequeño bloque de Google, vamos a conocer la última innovación del Pixel 4. Un video hermoso que parece sacado de un disco de Pink Floyd porque tiene la voz de Stephen Hawking hablando sobre el espacio. Y así conocemos la astrofotografía. Disfrutémoslo y ya te cuento. Para obtener astrofotografía tenés que tener el teléfono en un trípode. Apuntar al espacio y permitir que toda la lógica la haga solita el teléfono, sin ninguna capacidad de interacción de tu parte como artista de la fotografía. Por último, claramente y por primera vez en mucho tiempo, Apple tiene el mejor hardware del mercado. Ganándole ampliamente a Samsung que está en un momento pésimo y a los otros dos que vimos recién. Un hardware realmente impactante. Y cuando hablábamos de ese formato horrible, bueno, tal vez buscaron inspiración en algo que ya existía y que ha presentado una innovación tecnológica en la fluidez de cambio de lentes que no logró ningún otro ecosistema de hardware y software. Así que por último vamos a analizar en qué estado está Apple hoy. El iPhone de este año es una bestialidad. Analicemos el 11 Pro. Tres cámaras con una de las más fluidas transiciones entre los tipos de lente. Te los voy a repasar. Telefoto, realmente increíble. Wide y ultra wide. Teniendo las mismas características que el universo que presenta GoPro. Te quiero contar algo que es bastante interesante. Las cuatro cámaras que trae, es decir, las tres traseras y la frontal que a partir de este año soporta 4K a 60 FPS y 720 a 120 FPS, las cuatro se pueden grabar a la vez y podés switchear como si tuvieras múltiples fuentes. También te cuento que la estabilización es increíble, casi calidad gimbal. La corrección colorimétrica la podés hacer directamente desde el teléfono. El poder es total y absoluto. Y te cuento, el Night Mode tiene características tan impactantes que funciona linealmente sobre imágenes con muy poca fuente de luz o virtualmente sin luz. Una gran opción en un mercado altamente competitivo. En verdad, Apple se ajustó bastante al mercado y lo podés comprar al nuevo iPhone 11, el nuevito, en una versión de 64 GB por 700 dólares, 128 GB por 750 dólares y 256 GB por 850 dólares. Pero no te quedes ahí porque la versión 11 Pro, o sea, el mejor iPhone que hay, y realmente hay que reconocer que el hardware este año le salió muy bueno. En la versión más importante que es la Max, podés comprar 64 GB por 1100 dólares, 256 GB por 1250 dólares y el iPhone 11 Pro Max de medio tera, realmente una bestia en todos los aspectos y es considerado hoy un estudio completo de televisión en 1450 dólares. Ok, es muy interesante, tenemos la aproximación de Apple que presenta la mejor cámara del mercado en un hardware hiper poderoso y una ampliación de su oferta económica, hoy teniendo un entry level mucho más accesible y muy poderoso. Considero que de las marcas que hay, la única que logró adaptarse a este crecimiento de Huawei y Xiaomi, al igual que muchas otras marcas asiáticas, ha sido Apple, que entendió por dónde iba la competencia y aportó creatividad, buen hardware y muy buenas integraciones en esa hermandad necesaria entre la parte física y la parte lógica. Pero hay un análisis ulterior que me gustaría hacer. Hoy estamos viviendo una época en la que el hardware empieza a tomar decisiones por nosotros y este concepto de las inteligencias artificiales o el AI aplicado, por ejemplo, a las imágenes, hace que todas las fotos, si bien lucen muy bien, todas lucen iguales y en un punto, dependiendo de tu ojo o de tu gusto, lucen bastante sintéticas. Dado que todo sistema basado en cálculos matemáticos debe ecualizar los promedios para lograr la mejor lógica. Cuando analizábamos recién la astrofotografía de la gente de Google, nos damos cuenta que todo lo divertido de sacar fotos astronómicas se perdió en favor de la gran foto que vas a subir a Instagram, pero de la cual no participaste en absoluto, dado que todo lo hizo el hardware y el software de tu cámara. Así que tenemos que plantearnos en qué momento vamos a empezar a decidir volver a lo manual para poder recuperar la alegría y la diversión de sacar fotos y no simplemente disparar y que todo se haga automáticamente. Entonces queda claro que el mercado ha cambiado y hoy tenemos poderosas computadoras con fuertísimas cámaras disfrazadas de celulares. Espero que te haya gustado. Si fue así, dale like. Si no te gustó, dale like en signo de protesta. Vamos a estar siguiendo todo el panorama tecnológico y todos los lanzamientos que se presentan en el mercado y en la industria. Nos vemos en próximos episodios.